¿Qué tal están jugadores? Soy GamerZetai y el día de hoy pues les traigo un jueguito algo random, por así decir, que me han dicho que juegue antes, bueno, que lo juegue mientras estoy grabando. Bien, el juego es llamado Nerugame o Vocaloid del Infierno. Aquí dice presión espacio para interactuar, bueno, esto no hay nada con que interactuar ahora mismo. Les voy contando, no sé de qué trata muy bien el juego, pero me pasó aquí. Bien, me han dicho que lo juegue mientras grabe. Aún no sé de qué va esto, esto parece como una fusión del Minecraft con el Super Mario Bros, pero bueno. Seguimos adelante, que es el único sitio donde podemos ir a lo que veo. Y nada, aún bien aquí nos vemos con Miku. Hola, Miku. Hey, Neru. Rin is looking for you. Why don't you go back to here? Ok, aquí nos está diciendo básicamente que Rin quiere vernos y que, bueno, que aquí no puede hablar conmigo. Así que bueno, vamos a ver qué quiere este... A ver, ¿qué pasó? No, la música ha desaparecido. No puedo devolverme. No, no me dejo. Ok, esto es algo raro. Presiento algo, no sé por qué, pero me da el presentimiento de que pasara algo. Seguimos adelante para... ¿Qué pasa? Se ha oscurecido un poco más. What? Ok. Vamos, sigamos adelante. Está llegando al punto en que ya no puedo ver nada. Mierda. Mmm... ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! En serio. Esto acaba de pasar. Vaya mierda. Bueno, chicos, sí, este ha sido el video del día de hoy. Lo siento mucho porque es bastante corto, pero bueno. Si les ha gustado este video, ya saben, todo lo de siempre, dale like y compártelo con tus amigos. Bueno, a no ser que seas un puto forever alone y no tengas amigos, compártelo contigo mismo, pero... Ah, bueno. Esto es otra cosa. Ah, también quería avisarles que pronto voy a abrir una... Voy a subir una serie de Pokémon Grand The Lock de Pokémon War. Así que, bueno, atentos al canal que puede ser muy pronto. Así que ya sin más que decir, nos vemos y... Hasta la próxima. Se despide, GamerZ. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!